Hola guapas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo este video de cómo hago mis cejas. Estas son mis cejas y así es como me las hago. La verdad no soy experta y mis cejas no son iguales tampoco, pero la verdad a mí sí me gustan así como me las dejo. Las invito a que se queden a ver cómo hago mis cejas. Espero que las disfruten mucho y si es así me regalen un like. Las quiero un montón y espero que les guste. Nos miramos hasta la próxima. Bye bye. Lo que necesitarán para hacer sus cejas es un kit para las cejas o cualquier sombrita que sea café, café clara, café oscura. Yo estoy utilizando esta que es de Wet n Wild que la verdad me costó nada más 70 centavos en Big Locks y la verdad es mi favorita de el momento. Otra cosita que vas a necesitar es una brochita que sea angular, que tenga más o menos así de esta forma para que te sea más fácil hacerla. Otra cosa que necesitarás es un peinito o una brochita de estas que tienen dos, así. Primero utilizaremos esta sombrita que es bastante cafecita clara. Empezando como de esta y formándomela de esta manera. Muy suavemente. Después nada más me bajo y me subo la sombra. Y ahora tomaremos esta que es bastante oscura, es mucho más oscura que esta. Y así que tomaremos esta también. De acá. Suavecito para arriba. Y empiezo a rellenar mi ceja de la forma que tenga. Después bajo. Y con lo que sobra nada más doy toquecitos en toda mi ceja. Lo que me gusta hacer es agarrar este peinito que les digo. Y lo que me gusta hacer es como hacerle de esta manera. Así y agarrar producto y queda. Y después esto me lo paso en la ceja para que selle muy bien. Lo de último. De esta manera. Así. Como para sellar mis pelitos. Y por último lo que vamos a utilizar es un lápiz o un concealer que sea bastante clarito. Yo estoy utilizando este de Heart Candy. Casi topadito a la ceja. Con una brochita como esta. Nada más. Me lo difumino de esta manera. No, 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 no. No, 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 no. The one restriction was a friction that was keeping us a little too...